Continúa la temporada de conciertos gratuitos ofrecidos por Bellas Artes en el marco del programa Beethoven 7.30 cada miércoles en el instituto. En esta oportunidad, el diálogo de la música es un recorrido por los diferentes momentos de la historia musical, el clasismo europeo, la música andina colombiana, el jazz y las tendencias compositivas del siglo XX. Es una orquesta de cámara en la cual los integran egresados de Bellas Artes y de la Universidad del Valle e invitados también de otras escuelas de la ciudad. Se ha invitado también para que actúe como solista un gran flautista, Traversa David Piña. Va a estar con nosotros lo mismo que el guitarrista Pablo Pulido. La dirección de la orquesta de cámara, Félix Morgan, va a estar a cargo de la maestra Mónica Sáenz. Todos esos elementos estarán mezclados entre sí. El concierto en sol mayor de Mozart presenta una cadenza del estilo contemporáneo compuesta por Armando Vanguera. Es un diálogo musical, un recorrido desde la música clásica, volandina, colombiana, el jazz y compositores contemporáneos. Queremos invitarlos muy especialmente para escuchar las interpretaciones de Mozart a un estilo contemporáneo. Hoy a las 7 y 30, Bellas Artes abre las puertas en su sala Beethoven para recibir a todos los espectadores que deseen disfrutar de este concierto.